En mayores condiciones se pueden ir haciendo cursos de mayor complejidad o complejidad y estamos pensando por ejemplo en esto de soldadura de argón que acá no hay argonistas, hay muy pocos argonistas está cayendo todo de afuera ¿Este es el soldador básico? Este es el soldador con el electrodo ¿El argón, digamos el soldador con argón? La soldadora con argón es otra modalidad El argón es una que inartiza la soldadura pero requiere que el soldador sea muy bueno ¿Se va a tener conocimiento sobre soldadura de alta? Sí, sí, por supuesto ¿Esto sería para este año este curso? Esto ya empieza, hoy empieza con la inducción a seguridad ya seguramente la próxima semana empezará a ir a la empresa El argón me refiero Bueno, es continuo a este O sea que finalizado este podría llegar a intervenirse el otro Claro, los que tengan, digamos A ver, uno cuando empieza un curso uno estudia por ejemplo medicina que en Grecia no quiere decir que sea buen médico o mal médico algunos van para cirujano, otros para clínico otros sí Psicología requiere otra carrera más Lo que sí hemos tenido Lo que sí hemos tenido muy buena experiencia desde el municipio porque la persona que se capacita de estos cursos muy rara vez vuelve al municipio a solicitar trabajo porque ya tiene una herramienta que pueda hacer trabajo por su cuenta o insertarse en una empresa ¿Hay algún tipo de estadística en este sentido? ¿De cuántos, digamos, han logrado no vuelven al municipio a desarrollar? Sí, yo la mayoría no vuelve La gran mayoría siempre no vuelve Es mi idea irlo complementando con un curso de recursos humanos para que la persona sepa ir tras la búsqueda del empleo ¿No? O sea, vaya, sepa cómo presentarse en una entrevista Cómo presentar un currículo en vita Sí, sí, sí Porque en algunos muchachos a veces notamos que hay que llevarles la autoestima Ellos creen que si la persona que se va dice hago de todo Claro Entonces, bueno cuando tenga esta herramienta la persona tiene que decir yo sé hacer esto, esto, esto y esto saber venderse Sí, sí porque el todista normalmente Claro Así se le llama en la jaca el todista normalmente Es más difícil No consigue trabajo normalmente Porque hay mucha más gente Claro Sí Así que bueno y dentro de un par de semanas vamos a empezar un curso también muy importante para maquinar